Ustedes tienen que sacarle el león joven para ocuparse el espacio, tienen que matar al león viejo, tienen que quitarle el espacio del león viejo. Y luego, ¿por qué es de joven? ¡Sí, la tata, tú eres joven! ¡Sí, la tata, tú eres joven! ¡No, tú eres joven el pedo! ¡No! ¡No! ¿Quién tiene que quitarme el espacio a mí? Tiene que mecharte conmigo para quitarle a tu país. No, hoy no hay que quitarme ideológicamente, ¿no? Es más, si usted me permite, se podría cantar una canción, si usted me lo permite. No tengo ningún problema. Y eso, ¿no? ¿Quieres cambiarlo? ¡Sí! Gracias. ¡Encantar! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pregunta? Yo les puedo decir que ahora estoy haciendo una gira, tenemos un gran apuro. que esta marcha que vamos a programar, estamos convocando para marzo del próximo año. Es importantísimo porque es recuperar nuestra parte y físicamente implica recuperar el Congreso y que uno de ellos. Y es la verdad que a usted está muy importante por el Congreso de la República y con el Consejo de la República. Entonces, en esta situación que el marxismo de antes hubiera denominado situación revolucionaria, obviamente hay una gran expectativa por la situación o el emerger del reto nacionalismo. Entonces, ¿qué es el reto nacionalismo? Hay que saber qué es el reto nacionalismo. El reto nacionalismo simplemente es asumir que la nacionalidad, o sea, somos peruanos, el primer vínculo que tenemos como nación es la estirpe, nuestra sangre, nuestra ego, nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, si no hay identidad nacional, no puede haber un proyecto nacional, no puede haber una nación. Entonces, el problema que nosotros tenemos, que nosotros vemos, es que no somos un país o un pueblo acomplejado, que tenemos un problema de identidad. Entonces, el principal problema es resolver la identidad, o sea, definirlo. Entonces, por eso que ustedes le dan que siempre nuestras banderas son las de Tahuatinsul, y por eso usan banderas rojitlanca, y al pesar de ser militar debería tenerla, ¿no? Pero no, yo no, yo digo sinceramente, ¿no? Yo no, obviamente soy peruano, claro, pero yo soy tahuatinsuliano, ¿no? Yo tengo el DNI, ¿no? ¿Hay un DNI? Ah, ahí está. Siempre te hago el ejemplo del DNI, ¿no? El DNI tiene un código de barras, no se hace el código de barras, ¿no? Y esto se supone que tiene esto, es peruano. Es peruano, es peruano, es la nacionalidad del código de barras, es peruano. Eso no es suficiente para definir la nacionalidad, pero es Fujimori para que no hay niña. Y Fujimori es Fujimori, Fujimori es Fujimori y Bushi. Fujimori es Fujimori, ¿sabes? Mi papá era japonés, su mamá era japonés, era nación de barros, era nación de barros. Pero tenía DNI, llegó a ser presidente, extranjero, por lo cual se ha gustado. O Kuchishi Koda, el papá y mamá, gringos, o sea, nada de peruano, nada, solamente, nada de kuchiguitas y nada, solamente nada. Solamente el código de barras del DNI. La primera dama que fue de Toledo, León Kahn, judía, belga, lo mejor de nosotros, tenía DNI, lo había sacado en Cusco, para decir, que era más peruano de todos nosotros. Entonces, lo que fue es eso, ¿no? Para nosotros, esto de acá, no indica la nacionalidad. Al contrario, justamente es la desgracia del país, porque es la desgracia. Somos ahorita gobernados por la constitución japonés, asiático. Entonces, para nosotros, esto no es suficiente. Para nosotros, la nacionalidad es la espiritualidad. Es como que cualquiera de ustedes se van a Japón, puede decirse, ¿no? Un compañero estaba de barradio, una compañera, una pareja, viajan, se van a Japón. Y ahí tiene un hijo, un hijo. No es el perro japonés, no es el perro japonés, no es el perro japonés. Pero ese hijo, el Estado japonés, nunca le va a dar el DNI. Le va a decir, este señor no es japonés. El papá, por decir, pero nació en Japón. Le va a decir, eso no dice nada. Es que se quedan en patrulleros, en policía, por eso. Entonces, él le dijo, este nació en Japón. Pero, ¿qué pasa? El Estado japonés es un Estado patrulloso. Es un nacionalista. Usted no puede, no tiene sangre japonesa, pues. O sea, usted no sabe quién fue el shogun. No sabe, no sabe la historia, la historia de los samuráis. Usted no es nosotros. Usted es extranjero. Usted es un país que se llama Perú, que tiene sus hijas. Pero no es nosotros. O sea, su hijo no puede. ¡Es hijo de extranjero! Podrá nacer en el Perú, sigue siendo extranjero. Recién cuando su hijo, que es un extranjero, que es un perro, no lo ha sido en Japón. Se case con una nativa, con una japonesa. El nieto suyo, que va a ser un mestizo peruano-japonés, recién va a ser, quizás, primer ministro de Japón, si te quiere, si te llega. Pero tiene sangre japonesa. Porque algunos japoneses son, por eso son nación, porque no son países desarrollados, pero por eso son científicos buenazos. Eso también se va a dar en Alemania y todo así. Entonces, justamente por eso ya son nación. Nosotros, nos han hecho creer que somos nación. Por eso que nos rompemos la cabeza y decimos, no puede pasar, no puede ser acá, a la juventud acá te nací. Claro, pero que eso pasa en las colonias. Eso pasa en las colonias. Pero ustedes creen que es una nación, se rompen todos los días la cabeza. Porque ustedes arrancan todos los días de la premisa que estamos en una globocolonia, todo es coherente. Que tengamos presidentes traidores es coherente. Que no pueda ser presidentes patriotas en una colonia, los líderes traidores. Que tengamos una constitución antinacional en una colonia, porque somos colonias, pues así debe ser. Así debe ser, porque si fuéramos nación, no tendríamos esta colonia, esta constitución que tuvimos. Entonces, hay cosas que se ponen coherentes, cuando arrancamos de la premisa que somos una globocolonia, o sea, que somos un corral de humanoides. Entonces, justamente, ¿cuál es la admisión del ritmo nacionalista? ¿Cómo se convierte un corral de humanoides en nación de ciudades? ¿Y cómo se convierte un corral de humanoides en nación de ciudades? Regenerando a una colonia en nación. O sea, con un frente de liberación nacional. Pero nosotros no estamos llamando frente patriótico. Y eso es un frente patriótico, porque obviamente, como yo digo, para que la gente entienda que es un frente patriótico que va a convertir a un corral de humanoides en nación de ciudades, siempre es paradigma. ¿Los paradigmas cuáles son? Son simples los históricos que son tan contundentes que ni en frente general no vamos a olvidar. Así como en frente general no nos olvidamos del asesinato de linda porque después de 500 años estamos, como Pedro, todavía tenemos las retinas traumadas en 500 años. Bueno, una manera de destraumatizar es con el fusilamiento de sectores delincuentes. ¿Se puso tu hija por sectores delincuentes de otro? Es traumatismo. Te paso vuelvo para el sur, para el pueblo peruano. Entonces, estamos viendo que el frente patriótico va a dar eso. Ahora, le darán la pregunta, ¿y ellos lo harán? ¿El mayor antiguo hará eso? Bueno, yo estoy decidido de eso. Uno no sale, por ejemplo, de tiempo en el presidente patriótico. Estamos cumpliendo el principio patriótico. Estamos con el tiempo hasta acá, no tenemos tiempo de nada. ¿No? Bien, yo a todos los democracialistas no los veo, pero yo no los veo después de 18 años. Uno más gordo, más viejo. A muchos compañeros, por el que tengo a los más los conozco. No, Dios, no se acuerda de mí. No me acuerdo de tiempo que nunca he visto, porque me acuerdo de tu voz, nada más. Entonces, estamos viendo cosas que han pasado. Y encima, tenemos que convocar al frente patriótico, a los localistas, a los pocadinos, a los mileros artesanales, a los pescadores artesanales, a las ASTT, a los magistrados, a los contrabandistas del sur, a todos. Y ellos tampoco están unidos, tenemos que estar más unidos. Nos sentimos agobiados, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante. Y encima, tenemos que resolver muchas cosas, como la ley de Antáhuaro, que quieren impedirnos postular, ahora que nos quieren denunciar otra vez por el que esto lo le pedimos. Tantas cosas. Pero estamos decididos, estamos viendo en todas las plazas que hacemos las conferencias, que la gente está decidida, la gente está bien arrebatada, está más arrebatada, y por fin, la seguridad. Pero no te persigo en la plaza. Entonces, el problema es qué hacer, lo que hacemos. Bueno, para empezar, pues, acompañarnos al mismo, no puede ser en marzo. Estamos medio reunidos, una cosa concreta. Entonces, yo le digo, compatriotas, siempre, cuando yo iba a, antes de la abuelada, yo iba a Andaguay, a Javier Pucho, y me decían, mis compatriotas, mayor, más juventud, es que no lo pongo a usted, son jóvenes. Yo diría, ¿a partir de cuándo son jóvenes? Hasta los 25 años, hasta los 32 años, hasta los 22 años, ¿hasta cuándo son jóvenes? ¿A partir de cuándo ya no son jóvenes, ¿no? Porque mi hijo, yo tengo 59 años, mi hijo me dice viejo, ¿no? Y yo, a los de San, que tiene casi 90 años, me digo viejo. Entonces, la juventud y la belleza son cosas relativas. Y yo digo, ¿por qué a los jóvenes le vamos a dar espacio? ¿Por qué le vamos a dar espacio? ¿Qué le pasa? Se tiene que sacarle, el león joven, para ocuparse espacio, tiene que matar al león viejo, tiene que sacarle el espacio del león viejo. ¿Por qué es de joven? ¡Sin a atacar! ¡Pues de joven! ¡Sin a atacar! Entonces, ¿qué es joven? ¿No? ¿No? ¿Quién tiene que estar en el espacio mí? ¿Tiene que me echarte conmigo para sentarte a su país? No, hoy no hay que me echarte ideológicamente, ¿no? Entonces, entonces, a lo que voy, ¿no? Está bien, hay que cuidar a los jóvenes, pero los jóvenes tienen que ocuparse también, ¿no? Hay que lucharlo, ¿no? Entonces, ese es el grado de esto. Y ahora, yo te digo, por ejemplo, la universidad es, ¿no? Salen los universitarios, salen a ver esos problemas de los abogados, y ya está. Pero yo digo unas cosas que yo observo, porque yo digo también que el sentido común, yo cuando salí de la casa le dije que las elecciones de izquierda se han fracasado de pérdica menos, y ahora solamente queda sentido común patrófico. ¿Qué es el sentido común patrófico? Bueno, tenemos cinco sentidos, ¿sí o no? Ojos, oídos, pero no son, no se congelen ese sentido común, porque ese es menos común que los sentidos, no todo el mundo tiene sentido común, todos tenemos ojos, todos tenemos oídos, no vamos a hacer un, esos son los sentidos comunes, pero sentido común, razonamiento, lo que es común, poca gente lo tiene, puede decir que yo sostengo el sentido común y tengo los comunes de los sentidos, no la razón. Entonces, sentido común patrófico, yo pregunto, nosotros como frente patrófico hemos planteado diez puntos, porque ahora que estamos convocando, ¿no es lo para qué? Obviamente para cambiar la red pública, pero en función de que esta forma ahí queremos, entonces hemos puesto diez puntos, que va con asamblea constituyente, nuevo contrato social, pena capital para los precios delincuentes, no puede haber un transferro con trabajo, el transferro que no han desocupado, anulación total de ETA, renacionalización de todo lo estanterizado, absolutamente todo, empezando por todos los chilenizados, priorización de la actividad agropecuaria sobre la minería transnacional y resaneadora, es decir, si uno lo analiza uno por uno, no necesariamente son medidas de derecha que se quiera darlo, por ejemplo, no puede haber un transferro con trabajo en tanto hay un nacional desocupado, eso lo podría aplicar Suiza, Cuba, ¿no? Que son países tan disímiles que hubieran soportado 30 años de presidentes delincuentes, y todavía hay vacío del grupo nacional, del grupo extranjero venezolano que no quita trabajar, en cualquier país con cualquier tendencia tendría que apreciar el sentido común patrón, o renacionalizar todos los estanterizados, por tanto, y apreciamos las estanterizadas como las privatizadas en el Perú, no hay empresas peruanas, todo extranjero, nos parece natural, o nos parece natural que no haya ni un peruano de 35 años para abajo que no conozca el justo presidente de Onesto, es una popularidad, es un desocuporriente, de seguridad nacional que está pasando, ¿no? Entonces, cosas reales, cosas crudas, que mi generación no las vio, las demás ya las están moviendo de viejo, las están moviendo de joven, o sea, ustedes están más comprometidos con la realidad que yo, porque estamos ya, estamos ya en el otoño, ustedes están haciendo su primavera, su grande, ustedes se comprometan más para ustedes, ¿en qué país van a dejar? ¿en qué país van a dejar? ¿en qué país van a dejar un país? Entonces, es una situación grande. Entonces, yo observo, ¿no? Los universitarios salen, salen abogados, salen ingenieros, y salen a buscar trabajo, a jugar, se les terminan de taxistas, de mirando de extranjero. Entonces, yo que soy militar, yo cuando entré a la escuela de militar como cadete, entramos, en promoción, después de 5 o 4 años de estudios, tal vez como profesional, 200 cadetes, pero a ninguno nos faltaba trabajo, todos tenemos a dónde trabajar, un cuartel, durante 35 años, o sea, una estabilidad laboral, es inconcebible que un profesional militar salga de su escuela militar y no tenga a dónde trabajar, pero está a dónde un puesto de trabajo. Entonces, ¿por qué? al profesional militar de la universidad de los comunitarios de la universidad de Sorreo, ¿por qué un profesional militar sale educado en el Estado y en el Estado le da trabajo por 35 años? ¿Por qué un profesional universitario de una universidad del Estado sale y se la tiene que buscar? Entonces, yo pienso que hay algo que no funciona, hay algo ilógico, porque yo soy Estado, yo preguntaría, si somos una nación, por supuesto, no si somos una colonia como la que nadie es ingeniero, si fuera alguna nación, a mí me van a preguntar, ¿cuántos ingenieros de minas necesitamos en el Perú? ¿Cuántos ingenieros agrónomos necesitamos en el Perú? ¿Cuántos abogados necesitamos en el Perú? ¿Cuántos maestros de física y química necesitamos en el Perú? Y una vez que sabemos cuántos necesitamos, necesitamos 844 ingenieros de minas todos los años, entonces yo agarro 844 y yo reparto el queso, universidades al marzo 50, necesidad de estar 30, 30, entonces ¿cuántos? total 644? De tal manera que eso se llama planificación, de tal manera que cada profesional sale del Estado que lo va a emplear y que le va a dar un trabajo, entonces cuando yo sostengo que esa es parte de la planificación de una nación para el desarrollo, porque saben que en Alemania, cuando Alemania terminó de derrotar en la Segunda Guerra Mundial, entró un señor que se llamaba Conrad Adenauer, que fue muy inteligente, y en su época hubo una encuesta en que ganó el pueblo alemán derrotado y después de la derrota a fundar otra república, me preguntan como pueblo, ¿cuál es para usted y hablando alemán la población que debe ser más resaltada, más considerada, más más importante para la sociedad alemán y ganó la de maestro, es decir, en Alemania el maestro es un privilegiado, porque el pueblo alemán entendió que si querían salir de la postración pues no había que apoyar la educación y que el maestro debería ser el principal profesional mejor pagado, entonces en Alemania los maestros de escuela, de colegio, universidad son los que están al mejor, por eso que Alemania es Alemania, entonces estamos viendo que acá no hay una especie, no hay nunca ningún proyecto nacional, el último proyecto nacional fue el señor Juan Velasco de Vargas y su planita y bueno de 12 años el gobierno hizo una reforma agraria, hizo un estado empresario, el estado empresario daba trabajo peruano, había pesca Perú, hierro Perú, minero Perú, centro Perú, aero Perú, minero Perú, empresa peruana de vapores, en Asia Perú, era un estado poderosísimo, que en 27 años comenzó a desarrollar hasta ahí, y es una tradición con Morales Bermúdez, y después generó todo con el chino Fujimori y su constitución actual, y todo ese estado nacional fue privatizado, aero Perú se convirtió en Chile, hierro Perú se convirtió en Shaogang, que era en el estado chino, todo eso es un extranjero, por eso no tengo, en la época de Belasco crecíamos nosotros, o sea, el crecimiento económico de la nación era nacional, en verdad, a partir de Belasco se ha un Fujimori actualmente cuando dicen Perú está creciendo 8%, no, es un crecimiento ajeno, en función ya no, aero Perú sino en función acá en Chile, en función ya no a Minero Perú sino en función a crecimiento extranjero, entonces nos han hecho creerse que nosotros somos los extranjeros, y nos han hecho mejor, y en el código se demostró que el sistema era una palacia, que fue un gran saquero, y eso ha hecho despertar a la gente, está muy bien, pero también es una de las cosas positivas de la pandemia, nos ha despertado, nos ha arrebatado, nos ha hecho ganas, entonces yo he venido con vosotras, no he venido a la juventud, bueno, acá simplemente nosotros lo que podemos decir es que el frente patrópico es esta información, pero en lo que seguimos el carro organizando, pero sobre la marcha tenemos que convocar medio millón de patrópicos, y ahí la juventud tiene que ser de la fuerza en el gobierno, ¿no? Como se dice, ¿no? Las utopías de Dios son la realidad en peor, y yo simplemente yo soy un especialista, para el Estado peruano soy un asesino de policía, un vice contratado de policía disondado, sin embargo estamos convocando, o sea, un delincuente como yo, un asesino como yo, está convocando y estamos convocando, porque las cosas estamos en el país, las cosas que traen a veces como Guaman comadiana que hacía el mundo al revés, entonces, acuadra que no se volviera a replantear las cosas, eso sería más ser una revolución, replantear las cosas, y en ese aspecto yo le digo, aquí hay una filosofía de vida, ¿no? y más que ser una juventud, no se me refiere a la muerte, porque si conocemos estamos condenados a morir, entonces, hay que tener una filosofía y ser concerniente en eso, entonces, yo le digo, hasta una revolución tan necesaria con este pueblo, es bonito, no soy un necrófilo, por si acaso, no hay gente joven, no hay gente bonito, son todos viejos, marrumbados, no hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente, ¡cuida! ¡ay, chaco! ¡ay, ya, ya! También hay una agenda recordada, pero la verdad, me encanta esta equipo de los niños, solamente podría hablar, yo escuché a dos preguntas, pero, yo creo que una gente tiene una reunión, una sola pregunta, ¿bien? ¿bien? Muy buenas noches, señor Mayor, frotiotas, amigos, recibo un saludo de la juventud guancaína, nosotros nos sentimos identificados, sinceramente, con su persona mayor, la juventud guía se ha convocado, hemos hecho todo lo posible para poder llenar este salón, sin embargo, hay muchos compañeros que no han podido asistir por sus clases, pero están comprometidos, en este salón se encuentran jóvenes trabajadores, como mencionaba el compañero, también artistas, estudiantes, en los cuales estamos comprometidos con la causa, señor Mayor de antemano, tenga usted el respaldo de nosotros, estaremos a la expectativa para recuperar la patria. Muy bien, señor Mayor, yo les quiero decir una cosa, yo ya soy libre, para mí no hay problema venirme a cualquier sitio del Perú, entonces, ha quedado pendiente en la guía por los comunes, ha quedado pendiente visitar Tarma, Tichanaki y Parguamal, entonces, más o menos en tres semanas yo voy a regresar por acá, voy a estar en estas tres públicas y hacer mil tiendas ahí, pero también va a haber un congreso de partidos de los Casedís, o sea, vamos a ir a un viernes de estar yo mismo, hagamos una reunión por favor, una reunión más amplia entre otros sitios, con más preparación y hacemos un pequeño rimanacuy conversación, ¿está bien? entonces lo estoy atendiendo, por favor, ¿me disculpen por patroja? entonces sí, gracias. Nos vemos, padre. ¿Qué es lo que dice? ¿Todo donde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale.